Muy buenas tardes, debe ser Flora, la ilustre Flora Tristán Leí su carta con curiosidad, espero pueda ser de utilidad ¿En qué la puedo ayudar? Es muy amable, traigo mil dudas, que usted puede resolver Quiero saber más de una gran mujer, famosa por su talante y poder De quien se habla por doquier Es Francisca, de quien me habla, y quien más podría ser Nunca vi tal fuerza intensa, difícil de detener Ella manda, ella gobierna, hueso duro de roer Es vehemente, es valiente, es humana, es consecuente Es un corazón vestido de mujer Pelia y discute, con Dios o el diablo Ella no hace distinción Muchos la tratan con hostilidad Hace enemigos con facilidad Poco le importa en verdad Me preocupa, es una dama Pienso en su bienestar Pero el mariscal gamarra Le permite más y más Se ha metido por asalto En un mundo de temer Puede que resulte herida Mejor que busque guarida A su corazón vestido de mujer Siento gran fascinación Y a la vez más confusión Ella es un enigma que hay que resolver Yo la debo conocer Lo que describe es una mezcla De inconsciencia y dignidad Lo que parece locura en verdad Puede ser un grito de libertad Que nadie podrá callar Fuera de cualquier manera Quien se debe proteger Es el que se ponga al frente De tan singular poder ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? Que me dé su parecer Debo verla urgentemente Tu soldado, mi presidente Es un corazón vestido de mujer ¿Cómo se debe proteger? ¿Cómo se debe proteger? El inginente